Música Todos somos absolutamente diferentes Todos tenemos cualidades o características que nos diferencian Pero aún así somos iguales en muchas cosas Y cuando nos pasan esas cosas decimos... Típico Por ejemplo a todos alguna vez nos ha gustado alguien Esa persona que nos habla y el mundo entero desaparece Te habla y tu día se alegra automáticamente Pero también somos orgullosos Y no podemos permitir que esa persona sepa el efecto que tiene en nosotros ¡Me habló! ¡Me habló! ¡Me habló! ¡Me habló! Típico Hay que conservar la dignidad Algo muy típico es molestar a tus amigos Hay que aprovechar cualquier oportunidad para hacer quedar a tu amigo como un imbécil Porque sin bullying no hay amistad Y algo muy típico es usando a tu mascota ¿Cómo? ¿Cómo drolear a tu amigo con un perro? Paso 1 Consigue un perro Paso 2 Como nombre ponle al perro ¿Quién? Paso 3 Invita a tu amigo a tu casa Paso 4 Muéstrale tu perro a tu amigo Y luego deja que la magia pase Y esta es mi casa Ah buena Ah y este es mi perro Oh que bonito Chiquitito ¿Y cómo se llama? ¿Quién? El, el perro ¿Qué pasa con el perro? ¿Cómo se llama? ¿Quién? El perro ¿Quién? El perro ¿Quién? A ver ¿Quién me puede decir cómo se llama el perro? ¿Quién no sabe hablar? ¿Quién no sabe hablar? No ¡Aaaaaaah! ¡Tipo troll! Típico Hoy en día la tecnología nos ha arruinado mucho Antes uno se sentaba en la mesa con la familia a conversar Y ahora a la hora de comer Es típico ver a toda la familia callada con sus celulares Y yo para eso prefiero mejor irme a mi habitación Hacer lo mismo en mi cama es más cómodo Pero siempre me pasa lo mismo ¡Aaaaaaah! Típico Y bueno, las cosas siguen y siguen Por eso decidí hacer una pequeña lista De todas estas cosas típicas que a todos nos pasan Así que estas son Las mañanitas que he cantado Estas son Cosas que a todos nos han pasado y se tiran de pasado Probablemente no son marcianos Típico Que el primer día de clases escribes hermoso Y el segundo escribes como hebreo Típico Abrir el refrigerador 40 veces al día y que nunca haya comida Típico Que abres un paquete de papas fritas en clases y todo el mundo te pide Típico Típico Que vas al baño y no hay papel Típico Dar vuelta a la almohada para sentir el lado frío Típico Que el amor es ciego y te casas con una manzana Mami Típico Que cuando estas soltero nadie te mira Pero cuando estas en una relacion te llueven las mujeres Típico Salir horrible en la foto de tu pasaporte Típico Que la tipa que te gusta te quiere como amigo Mico Que Wikipedia te hace tu tarea Mico Que te dicen inmaduro y tu le dices a tu Pikachu que le haga un impactrueno Mico Mico Que te vienen a buscar tus amigos si tu no quieres salir Y le dices a tu hermano chico que diga que no estas y el dice Dice mi hermano que no esta Mico Que vas a China y hay muchos chinos Mico Que pediste una Playstation Y te trajeron una police station Mico Que abres Facebook y nadie te habla Pero cuando te estas yendo todo el mundo te habla Mico Que le gustas pero no te gusta Y si te gusta no le gustas Mico Que estas escuchando Skrillex Y tu mamá piensa que se prendió la licuadora Mico Sentarse en algún lado y que se te pegue un chicle en el pantalón Mico Que te despiertas en medio de un sueño super cool Y te vuelves a dormir con la esperanza de que el sueño siga Mico Que cuando te duermes y te tapas te da calor Te destapas te da frio Y sacas un pie y te da miedo Mico Que en la ducha nos creemos cantantes Mico Caminar en la calle escuchando música Y sentirte como si estuvieses en un video musical Mico Que tu mamá te dice Cuando te vas el de la casa ya estas grande Pero cuando te vas Crecen tan rápido Mico Que compras palomitas de maíz en el cine Y te las comes todas antes de que empiece la película Mico Que ves el ultimo capitulo de una serie que seguiste por mucho tiempo Y sientes que tu vida ya no tiene sentido Mico Esa persona que es muy fan de una banda Y conoces solo una canción Mico Pasar horas mirando el techo Imaginando cosas que nunca van a pasar Mico Es tal que era tu ex Mico Que aparece una foto del famoso que te gusta Y chupas la pantalla del computador Mico Que el profesor dice que hagan grupos de tres Y alguien pregunta ¿Se puede dar cinco profe? Mico Leer mensajes de la persona que te gusta con esta cara Mico Que llegas tarde a tu casa y no quieres hacer ruido Y te tropiezas con todo Mico Que pasas por una construcción Y esta Miley Cyrus en una bola de hierro gigante Mico Mico Que se corta la luz de tu casa Y lo primero que haces es ver si al vecino también se le cortó Mico Que tienes cinco mil canciones en tu celular y solo escuchas tres Mico Que la única vez que haces tu tarea el profesor no va a clase Mico Que abres la ventana para que salga un mosquito Y entran tres moscas, cinco arañas, siete perros y un dinosaurio Mico Mico Que saca el champú y le echas agua a la botella Mico Que estar en una relación con alguien un mes y que te tome un año olvidarla Mico Que le dices al peluquero que te corte poco y te deja calvo Mico Que las mujeres tienen tres cosas llenas de ropa y aún así dicen No tengo que ponerme Y el típico de los más típicos Que estoy seguro que a muchos hombres les ha pasado últimamente Es Típico Esperar como un año para que saliera el GTA V Y cuando por fin sale no tener dinero para comprarlo Pregunta Que otra cosa típica se te ocurre a ti Yo te daría un ejemplo pero acabo de decir como 50 recién Ay ya sé ya sé Mico Que Germán se cambia de casa cada dos videos En fin Y este fue el video del mes así como voy NA Y este fue el video de la semana si te gustó porfa click en el botón me gusta acá abajo Y bueno si es primera vez que ves uno de mis videos si te gustó Suscríbete subo video todos los viernes Así apenas subo video lo vas a saber Si tienes alguna sugerencia de que te gustaría hablar en el próximo video déjala en los comentarios Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes Chau 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 Chau